Hoy vengo a ti Después de tanto tiempo y tanto sufrimiento Por haberme ido y vuelvo a ti Buscando un refugio, buscando un reposo A mi alma tan viajera Vengo cansado de tanto trajinar Y tanto caminar por el mundo perdido Y hoy que estoy aquí prometo no dejarte Mi querida Managua Y prefiero hasta morir, pero nunca más marcharme Lugarcito de patria Aquí es mi tierra Mi querida Managua Donde emana la vida Donde emana el agua Y emana el amor Aquí es mi tierra Mi querida Managua Es mi tierra querida Es mi amor y mi vida Y mi gran capital Tú que has estado fuera de tu hogar y de tu gente Y que te angustie el momento a recordar de repente Bienvenido a tu casa Bienvenido a tu tierra Tú estás cambiada Con tus nuevas alamedas Y tus grandes arboledas Eres como un paraíso Y estás distinta Tan bonita y moderna Florecida y eterna Eres un jardín Eres un jardín de ensueños Y yo disfruto Con barquitos en el lago Con la gente en los mercados Y con una serenata Que hoy te canto a ti Porque me siento feliz Mi querida Managua Y voy a parecer borracho de placer Dormido en tu regazo Aquí es mi tierra Mi querida Managua Es mi tierra querida Es mi tierra querida Managua 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 Un jardín de mí Y me siento feliz Un jardín De la tierra Y me siento feliz Si te ha gustado